¿Entendieron todo? Bueno, yo tampoco entendí algunas cosas. Mi papá, al ver mi rostro de dudas, con una sonrisa me dijo, Te explicaré de otra manera. Antes de nacer, vivíamos con nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Con el fin de llegar a ser como nuestro Padre, Dios creó un plan perfecto. Jesucristo se ofreció como nuestro Salvador y Lucifer se reveló contra el Padre y fue expulsado de su presencia. Fuimos enviados a la tierra donde permanecemos hoy. Al nacer, olvidamos nuestra vida anterior para poder progresar mediante nuestra fe. Jesucristo vino a esta tierra y pagó el precio de nuestros pecados, y esto solo es efectivo si creemos en Él y le seguimos. Lucifer fue enviado a esta tierra y su misión es tentarnos y alejarnos de Dios. Cuando morimos, nuestro cuerpo permanece en la tierra y nuestro espíritu va a un lugar de paz llamado el mundo de los espíritus. Aquí se predica el Evangelio a quienes no lo conocieron en la tierra. Luego, vendrá la segunda venida de Jesucristo y todos resucitaremos. Jesucristo nos juzgará y según nuestras obras, seremos enviados a uno de los tres grados de gloria. El grado más alto, el Reino Celestial. Luego, un grado inferior, el Reino Terrestre. Y el Reino Menor es el Reino Celestial. ¿Ahora lo entienden? Está clarísimo. Cuando yo lo entendí, corría a contársela a mi amiga. Ella se sintió muy tranquila y agradecida. ¿Qué esperan ustedes? Cuéntenselo a sus amigos. ¡Chao, amigos! Espero que nos encontremos en la gloria del sol. ¡Suscríbete al canal!